Este martes 26 de enero recuperaron su libertad los 30 estudiantes de la Normal de Arteaga que estuvieron detenidos desde el día 7 de diciembre pasado, cuando se trasladaban a bordo de autobuses secuestrados para realizar actos de manifestación en Morelia. Los 30 estudiantes fueron detenidos junto con 22 mujeres, también normalistas, quienes en un principio fueron llevadas a un penal federal de Morelos y posteriormente liberadas. La tarde de este martes al término de la mesa de diálogo con autoridades estatales de los padres de familia, acompañados por dirigentes de la CENTE, se informó que por la noche recuperaron la libertad los jóvenes acusados de portar explosivos de fabricación casera. La historia de su detención se las platicamos así en Quasar TV el 7 de diciembre. La detención de los presuntos normalistas que tenían en su poder unidades de transporte y vehículos particulares en la caseta de cobro de Sirahuen se realizó conforme a la ley y sin trasgredir los derechos de los inculpados, señaló el subdirector de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta. Tengo policía de Michoacán en Sirahuen, aquí a la salida Pascuero. Se quedaron unos estudiantes allá que ellos no tuvieron que ver nada porque se estaban manifestando, simplemente puse a disposición los que estaban en los vehículos robados y los que intentaron robar los vehículos. El funcionario manifestó que se logró recuperar y poner a disposición del Ministerio Público 52 personas y dos vehículos con reporte de robo y se fincarán las responsabilidades a las personas detenidas aplicando la ley sin distinciones. A las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado llegaron normalistas a manifestarse y pedir la liberación de sus compañeros, pero a decir de las autoridades corresponderá al Ministerio Público decidir la situación jurídica de las personas. Estamos buscando los responsables de los que se robaron todos estos vehículos. Si estas personas salen y encontramos los vehículos, pues igual recuperamos los vehículos y traemos a las personas. Yo no sé si sean normalistas o no, para mí son personas que se quisieron o intentaron o lo hicieron robar con violencia vehículos. Es el caso de los que pusimos a disposición. Gómez Arrieta apuntó que la responsabilidad de la autoridad es garantizar el orden y la paz en el Estado, defendiendo los derechos de terceros perjudicados por las acciones ilícitas que han realizado últimamente los estudiantes. Así se narró ese 7 de diciembre del 2015, ahora casi 50 días después de estar enfrentando proceso, recuperan su libertad bajo las reservas de la ley. Para Coasar TV, César Hernández